Tu dices que tengo Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo a nada Cuando tú me correspondas, hablaré con tu papá Mira cómo estoy temblando, pero eso me pasará Porque estás perdiendo el tiempo, sola te vas a quedar Carmela linda, dame tu amor Carmela linda, ven dame tu amor No me desesperes, dame tu calor No me desesperes, dame tu calor Carmela linda, ven dame tu amor Carmela linda, ven dame tu amor No me desesperes, dame tu calor Que no me desesperes, dame tu calor Carmela linda, ven dame tu amor Carmelita linda, ven dame tu amor No me desesperes, dame tu calor Que no me desesperes, dame tu calor Carmelita linda, ven dame tu amor